Niki Nicole manda este mensaje para todas las personas que le estén tirando hate al respecto sobre su relación con Peso Pluma y que además pues en este concierto Niki Nicole lo entregó todo como ustedes saben lo que está sucediendo en ese conciertazo en Guatemala Guatemala en donde ella estuvo lanzando demasiadas indirectas para Peso Pluma después de la infidelidad tremenda que él le estuvo haciendo a Niki Nicole pues ella con mucho valor pues ella hace estas cosas que sabemos nosotros para quién van obviamente para Peso Pluma en donde ella pues canta la parte en donde dice que le están tirando y pues si tiene otra ya saben ustedes lo demás que sigue en esa canción la verdad es que pues Niki Nicole siendo tan icónica siempre usando las palabras y en ese momento sus canciones son tal para cual para tirarle en ese momento pues a la chica con la que Peso Pluma se encontraba así que a continuación se los dejo y chequen este momento así que pues la verdad Niki Nicole siendo tan honesta en ese momento al momento de tirar esto para Peso Pluma en verdad que quedó exactamente pues como anillo al dedo así que pues la verdad Niki Nicole siendo tan honesta en ese momento en ese momento así que pues la verdad Niki Nicole siendo tan honesta en ese momento en ese momento y no sentirse bien y no sentirse bien y no sentirse bien y no sentirse bien en tener que presentar la mejor cama y estar feliz y todo pero en su momento por dentro de la Niki Nicole se le diría pues que pues que estaba mal obviamente así que que opinan ustedes al respecto en ese momento en donde Niki Nicole pues estuvo dedicando estas palabras y que más bien estas palabras se iban dedicadas para Peso Pluma hermos así que Gracias.